Música Bueno, aquí nos encontramos en la bomba Lamentada bomba Tirate por de ahí Pero quítate la llena Manda, la cagaron Obvio Pero sí, mira, original de aquí Después te lo quitás Tirate por Y vos no te vas a meternos, ¿verdad? Tirate, vos tirate y ya estuvo Deja de estar llorando Puedes nadar Vení dime, ¿qué te puede? No, yo no Está muy al lado esta No Tal vez esta va a ser curtida la camisa mía Nada, fuera de eso Que te tengo que llevar muerta por allá Tirate, pues Tirate ahí Tal vez te mata Esto sí es la hermosa bomba Eso no es así Yo no andas Cagando del trillo Métete pues Ya, está más helada Y ahora ¡Suscríbete! Me encantó este lugar. Acá es la mentada bomba de San Maustín. Hermosas. Piscina y buen nacimiento de agua. Impactante y hermoso y maravilloso a la vez. Pero bueno, creo que me estoy animando a meterme a la piscina de nuevo. Está algo retirado, pero vale la pena venir acá. Tal vez de alis pelado ahí después. ¡Niño! Tírate, pues. Tírate, pues. ¿Cuánto voy a meter, eh? Voy a quitar la camina. Dale, pues. ¡No puede! Mucha ropa. Quítate la mía. Madre, pues como cojo pescado. La gordura que tenés no te dejo. Es que no me la pasaba. ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos! Gracias.